si desaparecieron? si vieron? si quieren regresen todos los que estan viendo lo nuestro lo hacemos sencillo para que solamente tengamos un canal y nos empiecen a conocer pero despues empezaremos asi bien probados de la vida como se hacen una espada? ah este es dos cimos de madera arriba y hasta abajo ah si ya la encontre tengo espada voy a conseguir mas rapido ah ya tengo dos hay que proteger a lalon de cualquier cosa estoy creciendo por eso le digo a mi hermano que este ya empiecen a hacer la casa porque si no nos va a agarrar la noche si yo voy a buscar lana tu alan consigue la madera y me la das toda si estoy haciendo una hacha que sean pocas ahora les deje esto orale tu ve por madera y yo voy a construir esta bien madera blanca? que ya empece a conseguir si ok camara un dos 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 oye los burros nos dan creo que si no los burros como tú no nos dan nada No seas grosero Ah si dio Uno Cuanto Cuanto Dos De cuanto estamos hablando Andale Lanzamelo Corre Bueno Tengo tres Deja de copiar Alana apúrale con esa madera Suavecita De las caderas Apúrale Ya tiene las camas Acá tengo otra Otras tres Lana Sí yo también Y encontró un caballo Nos da cuero también Al combate Muchachos Oh ya tengo cinco Y con Cinco cuantos me alcanza para hacer Esa armadura Oigan Andale Y seguí aquí está la mesa De que la puse Ay Me alcanza para un gorrito O Ahí está Ahí está La madera Ahí te va Bueno me voy Voy a esconder Tengo un gorrito Ahí está la madera Ah gracias No la gastes No la voy a esconder Porque la blanca Es muy difícil de conseguir Eso sí Oh Espada 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 ¿Dónde está mi sola? Encontré otra oveja Ovejita Ovejita Oye Aquí estamos cerca de zombies O sea que no vamos a poder dormir Esta noche No porque es que hay un bol de zombies Sí Ahí me caí Acá abajo son puras minas Sí Abajo son puras minas ¿Dónde está la ovejita? Bueno vejita Me está trabando No vejita No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Oh si te lo he traspasado Sí La lana ¿Dónde se me dio uno? Bueno ahorita Bueno con esta aplicación de Tollbox Ya me acordé que puedo marcar el sitio donde está mi casa Para no perderme Sí no A ver déjame A ver déjame ver A ver Ah sí miren No la Oye ya rápido rápido Que sí está haciendo de noche Listo ya tengo marcado mi casa Rápido Ya siguen la seda Que están saliendo primero Creo que arañas Porque son los doños que se pasan Yo cuando me hubiera metido con el Tollbox Solo que no me lo he hecho Tienen que buscar sitios seguros Para vivir ahorita Ahí sigue construyendo Yo te llevo más madera Espera No no me llevan madera Sino que Ayúdenme a Cúbrame Más bien Yo estoy construyendo madera Ay ahorita Pues tengo Ahorita Ahorita voy a cubrir Cubre esa Esa parte donde no está cubierta Con otra cosa Pero acuérdate que ya no veo nada en el celular Esa es un esqueleto Yo también Esa es un fucking esqueleto Yo lo vi Ay yo también No creeper Alguien que lo asesine Como que tipo de asesina No Explotó tanto Bueno Ahí está madera Madera Ahí Voy Oye ¿Por qué lo asesino con este tipo de madera? Es que ya no tenía Voy voy a conseguir No voy a conseguirme ¿Dónde? Me encontré en mi alcalde Alan toma Alan ¿Qué? No Mi hermano No Sí el Alan Porque todo Alan ya está ¿Dónde? Ahí voy Ahí voy Ahí viene un zombie Ahí viene un zombie ¿Dónde? ¿Dónde? Ah ya lo vi Corre Ah ya me mataron Ya me salí Es un mundo verdad Alguien que no haya muerto Alguien que no haya muerto No 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 me salí Todos se salieron Espérate Es que me salí De mi luz Bueno Tendré que agarrar todas sus cosas Ya pues se las regreso ¿Va? Sí ¿Cómo cuidando con el zombie? Porque alguien Ya está muriendo Los enanos no No mueren Sí mueren Pero con mucho trabajo Porque son muy rápidos Ajá Son muy rápidos los enanos ¿Tú jugó a un salto? No sé Ahí Ahí en la cocina Está en la cocina Aquí murió uno Acá murió otro Y aquí otro ¿De aquí morí? Y aquí No No se lo puedo No te lo puedo entregar Al menos que se hace el original ¿Yo? No, yo Yo ahorita ya No te conozco Ahorita te voy a dar Una parte de armadura No haces subir Y tu espada Ten cuidado ¿Oriste? Alex Oh no Te lo hubieras mal Sí, pero mataste a Salan ¿Aquí anda? Pues sí ¿Aquí anda? Ajá ¿Más cosas? Tu pico, ¿no? Sí, tenía dos Y una mesa de trabajo Ah, esa es mía Bueno, ya que Falta la mesa de trabajo Me falta un pico Una Un hacha A ver, ven pa' acá No, yo ya te lo leo A ver, ve a reslizar Voy a hacer mina Para el carbón No, ahorita no te vayas a una mina Con nosotros Sí, ahorita Es que hay una mina gigante Que ahí tiene carbón Luego, luego Se ve Sí, sí Ahí Espérate, ¿por qué? Ay, zombie Por eso Y además hay Claro que zombitos Chiquitos ahorita Ahí Ah, sí Ahí aparece No, no, no Tengo eso Bueno, ya que Como mi amigo Compañera ¿Cómo se arriesga? ¿Otro zombi? Pues sí Y un zombito Misa, ve a ayudarlo Sí, sí Ahí ya, sí Muerte, muerte Ah, ven un principal Se toman mi celular Pero si me salgo Pero Se toman mi celular Le lo persigan ¿Y estás haciendo Tres de noche? No ¿Qué estás haciendo, Axel? ¿Qué estás haciendo, Axel? Tres una amiga Ah, Axel Sí Oh, eso me acabó Sí, pero no tienes pico Y si lo calas así No te va a dar nada Voy a cambiar de personaje Ok No Sí, porque Porque sea más mejor Para que no Te pueda reconocer Ay, mierda, mierda Ay, 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 ay ¿Qué, qué, qué? Ese no es tuyo ¿Qué te pasa? Somático Ahorita tú estás jugando solo O sí O sí, huye Huye No, no es cierto No te vayas No, un zombito Ten cuidado Axel Ten cuidado Ahí un zombito No, ya se está muriendo Es cuando mataste a tu hermano Es cuando mataste a tu hermano Pasa cosa Pásamelo Acá atrás del estudio Yo ahorita yo voy de mina Yo ahorita yo voy de mina Ustedes salgan en la casa Y ahorita es un cosito más madera Ahí viene un zombi o algo No lo veo Ya, ya regresé Un power range Muere Ah, no No, acéltas Mis cosas No, yo no las tengo Axel ¿Quién las tiene? Yo, pero me salí Y no lo guardo nada No No Sí, muero mis cosas Pero ¿De dónde fue la última vez que murieron? No, yo no te acuerdo que te murieron Yo no Ah, no, sí Aquí está mi muerte Aquí está mi muerte, mira Alan ¿Qué fue mi muerte? Hay un buen de muertes por aquí Bueno, las voy a borrar La que está en los árboles es mía Estas son Una muerte Otra muerte Otra muerte Otra muerte Tienes que ser de piedra, ¿verdad, Pico? Para cortar el carbón No No Voy a hacer de lo que sea Si no, el de piedra es para conseguir el de hierro Sí, ¿no? Sí Pero si no, no te da nada Uno ¿Eh? Uno, dos, tres Aquí me pasó de marco ¿Alguien tiene madre? Yo no ¿Qué pasa? Tiene que iser Tiene que Se learnt